A las 8 de la mañana, 36 minutos, cambiamos de tercio y hablamos ahora del baloncesto profesional colombiano. Porque atención a la siguiente historia, un juez penal de la República de Colombia se convirtió en el jugador más longevo del mundo en debutar en una liga profesional de baloncesto. Pasaron 46 años para que se diera el anhelado momento y hoy es uno de los jugadores más destacados del equipo Cóndores de Cundinamarca. Además, tiene el sueño de ser transferido a un equipo nacional o internacional. Aquí está su historia. Bogotano de nacimiento y de corazón, con una condición física excepcional. Así es Octavio Carrillo, el basquetbolista de 1.70 de estatura que acaba de hacer historia en el baloncesto. Nunca pensé estar en una liga profesional a mis 63 años. Carrillo también es juez desde hace más de 30 años y desde su rol explicó los poderes que le brinda cada investidura. Una creencia de tener la toga da poder, no más bien da respeto, da decoro. El traje de basquetbolista da también compromiso, disciplina, seriedad. Con 63 años y 246 días, debutó con Cóndores de Cundinamarca y enfrentó a Titanes de Barranquilla, el heptacampeón del baloncesto en Colombia. Todo el mundo quiere jugar contra ellos, quiere demostrar lo que es. Para mí fue una gran felicidad haber debutado ahora contra el equipo de Titanes. Jugó solamente los últimos 105 segundos del partido, pero para eso se entrenó 46 años de su vida. El tiempo puede que pase muy rápido en la cancha, pero para uno se le hace un poco largo. Hizo tres lanzamientos que por poco terminan en una cesta de tres puntos. Dentro de la cancha es una ilusión, es una expectativa muy grande. Tuvo algo de ansiedad en el momento del disparo, cuando lanzó, pero tenía toda la energía y toda la disciplina para estar allí. Es un triplero neto, porque donde dirige la mirada, allá clava el balón. Él es un tirador de media y larga distancia y por otro lado, es la persona que nos ayuda a aliar este grupo de jóvenes. Según los especialistas que nos han comentado, la última partecita de tocar el balón es el dedo central. Una y otra repetición, la práctica hace al maestro. ¿Es así o no, Octavio Bea? Una, dos, seis puntos, ¿no? Sí, vamos seis puntos de acá. Y es que para tiradores, Stephen Curry, el jugador con más triples en la historia de la NBA. El diario, cuando estoy en entrenamiento, llego una hora, 45 minutos antes del entrenamiento del equipo y empiezo a lanzar, 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 300, 400 lanzamientos diarios. No compite por estadísticas personales, compite para darlo todo por su equipo. Por eso, lo que acaba de hacer no lo desvela. Nunca he pensado en hacer historias desde el punto de vista de récords, sino que las oportunidades se dan. Jamás ha sufrido una lesión. Lesiones deportivas de ninguna naturaleza. Y así, con la vigorosidad que lo caracteriza, seguirá recibiendo minutos, porque lo que quiere es salir campeón. Ah, sí, si podemos llegar allá, tenemos equipo para llegar a las finales, muy bueno. Terminar la temporada con Cóndores es su objetivo, pero no descarta ser transferido a otro club. Si hay las oportunidades, ¿por qué no? Pero las aspiraciones es mantenerme donde uno está acomodado, que lo quieren, que lo estiman. La historia de Octavio generó críticas con decenas de comentarios malintencionados que reposan en las redes y parecen castigar con severidad. Como yo decía en alguna sentencia de hace dos años, tres años, decía que las redes son unas herramientas muy valiosas, pero que hay que tomarlas y usarlas con seriedad. Octavio no solo se quedará con el debut, sino con un proceso adicional porque su equipo, Cóndores, demandó el partido contra Titanes, rival que inscribió menos jugadores de lo establecido en el reglamento. La disputa está sobre el escritorio y el equipo de Cundinamarca podría quedarse con los puntos del compromiso que Titanes ganó 106 a 80. Muchas felicitaciones para don Octavio Carrillo, que cumplió el sueño de ser jugador profesional a esta edad, a los 63 años, y no le duele prácticamente una muela.